El túnel de la engaña El túnel de la engaña El túnel de la engaña 6.976 metros ¿Qué hacemos? ¿Otramos? Me da un poco de respeto Con las lluvias ¿Quiere algún desprendimiento? Bueno, vamos a entrar un poquitín A ver, qué tal Bien, vamos a entrar un poquitín Con las lluvias Con las lluvias Con las lluvias El túnel de la engaña El túnel de la engaño Y bueno, hemos entrado unos kilómetros 400 metros, la mitad como que dice, pero bueno hay un derrumbe ahí adelante que no sé qué ha pasado, no sé cuánto me ayudaría. Bueno, parece a mí que viendo cómo está el tema, me va a entrar un poco el conocimiento y he pensado cómo me voy a dar la vuelta porque estoy solo, aquí no hay cobertura, no hay nada, como me pase algo, aquí no me, vamos, complicado. Y encima estoy viendo que cada vez hay más desprendimientos, así que me voy a dar la vuelta y otro día, si vengo con algún amigo o algo, pues igual mejor. Porque así solo está complicado, así que nada, vamos a dar la vuelta, a ver qué tal. Es el puntito aquel blanco y aquel puntito es la salida. El chico está a 3,5 kilómetros de este punto. Es que nada, miren. Ya veis qué rosa, vamos a empezar a apagar. Sí. Uy. ¿Verdad aquí? Silencio asolto. No se me vea, que no. Uy. Madre mía. Ahora me he cortado la cerradura. Ahí estamos. Ok. No. 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 ¡Vamos a salir de aquí! ¡Me tira barro! El túnel de la Engaña está situado entre los municipios de Vega de Paz, en Cantabria, y Pedrosa de Valdeporres, en Burgos, en las cercanías del río Engaña, que le da nombre. Para las obras, realizadas originalmente por los reclusos republicanos de dos destacamentos penales, se construyeron en 1942 dos poblados, con escuelas, casas e iglesias, etc. Uno de ellos en Pedrosa de Valdeporres, Burgos, y otro en la Vega de Paz, entonces provincia de Santander, con una población de 370 y 190 presos respectivamente. El 9 de octubre de 1945, el gobierno de Franco promulgó un indulto de que se beneficiaron la mayoría de estos reclusos, por lo que se clausuraron los dos destacamentos. A pesar de ello, ya libres, bastante de estos trabajadores continuaron en la construcción del túnel, que en lugar de los 52 meses previstos, se prolongó durante 17 años. Este túnel se construyó como parte del proyecto de ferrocarril Santander Mediterráneo, que pretendía unir el mar Cantábrico desde el puerto de Santander y el mar Mediterráneo, en el puerto de Sagunto. No llegó a utilizarse nunca de forma oficial. A pesar de esto, muchos camiones lo atravesaban de forma ilegal cuando las grandes nevadas obligaban a cerrar el puerto del escudo. Pero en octubre de 1999 quedó bloqueado tras un desprendimiento en su interior. Parece ser que el derrumbe se ha propiciado por falta de sostenimiento en la roca, la mala calidad del hormigón utilizado, con síntomas de aluminosis y sobre todo la falta de mantenimiento en décadas. El estado del interior del túnel se ha ido agravando hasta ha llegado el punto en que dan incomunicados ambos extremos. Actualmente no es posible atravesar el túnel, debido a un derrumbe en el punto kilométrico 1600. En este año 2017, en el punto kilométrico 2400, hubo un enorme derrumbamiento, que ha taponado por completo el túnel, de la longitud de 50 y la altura completo del mismo, dejando una pequeña apertura para pasar, aunque siendo muy peligroso. También está inundado el inicio, unos 300 metros anegados. Su longitud es de 6.976 metros, su anchura de 8 metros y su altura de 6,5 metros. De sus 7 kilómetros de longitud, 5 kilómetros discurren por Burgos y 2 kilómetros por Cantabria. ¿Van a la fe? Chemical người es de los espacios de la quénomos alcista, como indicador de Beltrán. No voy a tener ya mirada 6800 Ya estamos fuera Una moto de agua 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 Gracias por ver el video.